Hola, soy Rubí, CEO de EasyChat Bot. ¿Os ha pasado que os han mantenido a la espera en el teléfono? Eso pasa en la atención de un cliente porque todavía se hace de una forma muy manual. Se atiende de uno en uno y eso produce colas de espera. Así perdemos clientes. Hay soluciones, como contratar a un centro de llamadas, pero son caros. Están fuera del alcance de las pymes normalmente. Necesitamos una solución que automatice todos los procesos de la atención al cliente, que sea sencillo, asequible y esa es nuestra solución. Es una plataforma en la nube que sirve para construir vuestro propio asistente virtual para atender a vuestros clientes de forma inmediata. Y además somos omnicanal, que quiere decir que los atendemos por teléfono, por realidad virtual, por redes sociales, por chat, por whatsapp, un montón de canales. Y es sencillo, fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitas saber programar, ni necesitas conocimientos en inteligencia artificial. Entras en la plataforma y tú mismo te construyes la inteligencia. Con cajitas, moviéndolas, uniéndolas, es un árbol de decisiones. Una vez que lo tienes, te sirve para todos los canales. Y está validado por más de 3 millones de conversaciones al mes. Y acabamos de nacer. Estamos facturando en Brasil y estamos justo ahora mismo lanzando en España. Nuestra intención es extendernos en Europa, en el resto de Europa y en Estados Unidos, que es la meca de este mercado. Para eso necesitamos la financiación. 250.000 euros para expandirnos a esos mercados. Muy bien, pues en los mercados en los que nos movemos son explosivos. En el de los chatbots se espera casi multiplicar por 4 en los próximos 4 años. Y en la realidad virtual multiplicar por más de 10 en los próximos 8. En este jugoso mercado, claro, hay competencia. Pero nosotros somos especiales porque somos los únicos que le damos voz a avatares en realidad virtual. Y también podemos hacer llamadas de misión. Activamente contactar con los clientes. Muy bien, este es el equipo. Somos disciplinar, más de 40 años de experiencia. Y hablamos 4 idiomas. ¿Por qué invertir? Porque somos un proyecto revolucionario. Es lo que viene en el futuro, expansión internacional y nuestra experiencia. Pues bienvenidos a Easy Chatbot. Bienvenidos al futuro.